poema a mamá mamita mamita tú me besas pero yo te beso más como el agua en los cristales caen mis besos en tu faz te he besado tanto tanto que de mi cubierta estás y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar si la abeja se entra al lirio no se siente su aletear cuando tú a tu hijito escondes no se le oye el respirar yo te miro yo te miro sin cansarme de mirar y qué lindo niño veo a tus ojos asomar el estanque copia todo lo que tú mirando estás pero tú en los ojos copias a tu niño y nada más los ojitos que me distes yo los tengo que gastar en seguirte por los valles por el cielo y por el mar gracias